El Señor, estoy con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. El Señor, en los años de la vida cristiana, en los años de la vida cristiana, el querer darlo todo al Señor. y se irá allí a Subiaco, Subiaco es un lugar espléndido cerca de Roma donde todavía se conserva prácticamente intacto casi 1500 años después y allí sufre esta conversión con muchos problemas porque es una conversión dura, difícil para entender el monaquismo entender la donación total a Dios y después de dos años queda ya realmente a un gran nivel y funda unos monjes, estos monjes serán los benedictinos de San Benito, benedictinos de allí de Subiaco se irá a fundar un nuevo monasterio que será el monasterio de Monte Casino que lo destruyeron hace relativamente poco en la segunda guerra mundial pero que duraba hasta ahora y en ese monasterio escribirá la famosa regla de San Benito de esa regla de San Benito por esa nos han puesto las dos lecturas que hemos leído hoy la primera la sabiduría, buscas la sabiduría sigue la regla de Benito porque la regla de San Benito es en el fondo evangelio puro y no es palabra de Dios en el sentido que sea el Nuevo Testamento ni mucho menos ni el evangelio directo pero respira por todas partes palabra de Dios con lo cual quieres ser un buen monje pues ahí está la regla es una regla que nos ha durado con algunas pequeñas variaciones pero hasta hoy de hecho los benedictinos, el cister y otros continúan teniendo esta regla de San Benito la regla del padre de los monjes de Occidente por eso toda la primera lectura de los proverbios venía a hacer nos decía hijo mío si aceptas mis palabras y conservas mis consejos prestando oído a la sentadez y prestando atención a la prudencia si invocas la inteligencia y llamas a la prudencia y la buscas como un tesoro entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento del Señor eso es la regla de San Benito buscar en la práctica y en la teoría cómo llegar al Señor con una vida plena de servicio a Dios y a los hermanos como monjes mientras que el evangelio es un evangelio más bueno, es aquel evangelio famoso en el que es Pedro que en nombre de los apóstoles les pregunta a Jesús bueno, nosotros hemos dejado todo por ti y que obtendremos a cambio y es aquello que dice Jesús os aseguro cuando llegue la renovación esta renovación es la vida eterna el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria y también vosotros los que me habéis seguido sentaréis en doce tronos para elegir las doce tribus de Israel el que por mi casa deje hermanos, hermanas padre, madre, mujer, hijos o tierra recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y así es aquello que se promete a los religiosos y religiosas que siguen la regla de San Benito y a todos los que dejan las cosas por Cristo aquí tendríamos solo que hacer un pequeño inciso es después de la libertad religiosa a partir del siglo IV es el momento en que se empiezan a difundir ya habían conventos pero se empiezan a difundir por todas partes la razón la santidad antiguamente se veía más ligada al martirio a la confesión de la fe ahora que hay libertad religiosa en el siglo IV y V la gente ve más la santidad como la donación total propia a Dios la renuncia a todo para servir a Dios y al prójimo en un convento y así se hicieron muchísimos conventos que fueron creciendo y mejorando siglo a siglo hoy por desgracia el pueblo como tal ha renunciado a todo esto ya ni se lo plantea solo de aquellas familias realmente que sean cristianas y tengan contactos con los religiosos puede llegar a salir alguna vocación religiosa al menos aquí en Barcelona si hay crisis de vocaciones sacerdotales aquí en Barcelona muchísimo más todavía de vocaciones religiosas y que son también un acicate para la conversión el tener santos y buenos religiosos gracias 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 gracias